...sería la hecatombe. Por eso yo estoy resuelto, primero con el favor de Dios, a vivir, a seguir viviendo, y luego a triunfar, a seguir triunfando. Los que no me quieran, no soy monedita de oro, para caerle bien a todos, pero incluso a los que no me quieren, les mando este mensaje. Es por ellos también, y por sus hijos, y por sus hijas, y por el futuro del país. Nosotros necesitamos seguir transitando el camino de la paz, el camino de la justicia, construyendo un país en justicia, y con justicia social. Es la única forma de ir construyendo un país en paz, donde cada día haya más armonía entre nosotros, más unidad entre nosotros, y podamos vivir en sociedad. Bueno, Simón Rodríguez hablaba de la revolución económica, de la revolución política y la revolución económica. Él decía que había que hacer dos revoluciones, la política, que ya la había hecho Bolívar, y que ahora había que emprender. Eso lo escribió él en 1840, por aquí está escrito. Había que hacer la revolución económica. 180 años después viene Jorge Giordani, y escribe este libro, que lo estoy recomendando una vez más. La transición venezolana al socialismo. El socialismo es la democracia verdadera. El capitalismo es la dictadura de los poderosos, de los monopolios. Mire, hoy estaba lloviendo, y me dieron ganas de irme corriendo para allá, Elías, porque como ustedes estaban aquí a dos cuadras, ¿no? Un acto en el Liceo Andrés Bello, para rendirle homenaje a un grupo de jóvenes que fueron asesinados en ese tiempo, por la policía metropolitana y por otros cuerpos de seguridad, así llamados, ¿no? Cuando aquí había gobiernos que mandaban a que ellos disparen primero y averigüen después, y masacraron, pero a muchos, 50 jóvenes fueron asesinados, ¿en cuántos años? En esos tres años del 89, 1989, después del Caracazo, 1990, 1991, 50 líderes estudiantiles fueron asesinados en las calles de Caracaz y en las calles de Venezuela, de otras ciudades. Yo recuerdo clarito aquellos últimos meses, hace exactamente 20 años, pues, 20 años hoy se cumplen del asesinato de Jimmy Hernández, y por estos días asesinaron también a un soldado, que era del batallón de mi compadre Ortiz Contreras, que en paz descanse, es que nunca se me olvidará, porque yo estaba en Maracay, en los paracaidistas, estábamos preparando ya la rebelión, que finalmente no pudo reventar aquellos meses finales del 91, pero estábamos trabajando para noviembre o diciembre del 91, Frank Morales debe recordarlo, Hernández Berén debe recordarlo, que eran unos muchachos, capitanes del movimiento bolivariano, al final reventó el 4 de febrero. Pero recuerdo clarito, masacraban a los estudiantes, torturaban, desaparecían, hoy estaba viendo yo la repetición, ahorita estaban pasando de una tremenda entrevista que le hizo ayer José Vicente Rangel a Monseñor Mario Moronta, excelente la entrevista. Y José Vicente estaba recordando aquellos años cuando aquí lanzaban gente de un helicóptero, y los desaparecieron, y más nunca aparecieron en sus cadáveres. ¿Alguien recuerda eso? Sobre todo quienes me acusan a mí de que soy un tirano, y que ando persiguiendo gente, y que tengo no sé cuántos presos políticos. ¿Alguien recuerda la isla del Burro, ahí en el lago de Valencia? Era un campo de concentración que Rafael Caldera activó allí, y ahí pasaron años y años, centenares de venezolanos, torturados en una isla, en condiciones infrahumanas. ¿Alguien recuerda los llamados teatros de operaciones? Yumare. ¿Cuál era el otro? El Teo 4. Etcétera. Eso pasó aquí, y es bueno recordarlo, hay que hacer memoria. Esos tiempos no pueden volver, no podemos dejarle a nuestros hijos otra vez, ese tiempo oscuro, esa agonía colectiva. Por más fallas que tengamos hoy, por más problemas que los tenemos, bueno, yo invito a que en colectivo señalemos los problemas, pero con objetividad, con objetividad, y les busquemos solución en colectivo. Yo estoy a la orden de todos los sectores del país, para ayudar en la búsqueda de las soluciones a los problemas objetivos. Ahora, no los problemas estos que inventan los sectores de la derecha. Y este caso del fraude bancario que comenzó aquí, hace dos años fue, Jorge, ¿no? A Elías. Hace dos años, noviembre del año 2009. Comenzaron a quebrar un bojo, bueno, primero empezaron a llegarnos las señales de problemas, y yo ahora estoy, mire, pica, ¿cómo es que dicen? El picao es culebra, ve un bejuco y brinca. Todos los días yo llamo a mi compadre Hernández Berén. Edgar, ¿dónde está el informe de los bancos? Banco que se resbale, le ponemos la mano, pero temprano, no después que termine el desastre y los banqueros se hayan ido del país. Y ustedes los ven ahora en CNN, muchos de ellos, diciendo que yo los persigo, ¿eh? Fíjate. Que, no, mi banco estaba perfecto, solo que vino Chávez, una persecución política, y ahora, bueno, me quitó el banco. Y lo voy a llevar al Tribunal Internacional. Y además andan conspirando, buscando a ver quién se presta para tratar de matar a Chávez. Así andan. Lo que pasa es que nosotros los tenemos bien ploteados, pues allá donde andan. Y sabemos cuáles son sus movimientos. ¿Eh? Pero ellos sueñan con que Chávez se muera, pues. Estaban haciendo fiesta cuando el cáncer de Chávez. Hicieron fiesta, champaña. Y ahora parece que la cara se les puso larga. Cuando ven a Chávez que sale ya en la calle. ¿Eh? Poco a poco, yo voy poco a poco, con el favor de Dios y la Virgen, y haciéndole caso a los médicos. Y tomándome la medicinita, y haciendo la rehabilitación, etc. Y los chequeo. Pero tengo fe en que viviré, viviremos, y venceremos, y seguiremos construyendo esta Venezuela cada día mejor. Cada día mejor. Cada día más justa. Pero fíjense ustedes, compatriotas, comenzó la crisis bancaria. Que gracias a las acciones que tomó el gobierno, eso no se convirtió en un incendio. Porque ese es como un incendio. Ustedes tienen cara de economista, ¿no? ¿Tú eres economista? ¿Sí? ¿Tú eres más o menos? No sé por qué les vi cara de economista. Tú sabes el cuento de cuando llegaron los barbudos a La Habana, venían de la montaña, y llegan Fidel y aquello, y entonces toman el poder, pues. Entonces Fidel pregunta, ¿Hay aquí algún economista? Y el chequeo levantó el brazo, sí, yo, yo soy economista, yo, yo. ¿Algún economista? Yo. Y entonces Fidel le dice, ¿Economista tú? ¿Tú eres médico? No sé qué más. Ah, no, perdón, yo oí que dijiste algún comunista. Economista. Bueno, fíjate, lo que yo iba a decir es que, si nosotros no hubiéramos tomado a tiempo las medidas que tomamos, eso se hubiera extendido como un incendio, pues. La crisis bancaria. Aquí tengo yo la lista de medidas. Las carpetas que Izarra saboteó. Informes sobre las medidas tomadas por el gobierno para atender a los ahorristas. Pero la primera medida fue la estratégica, la intervención. Y de manera muy objetiva, científica. Mire, el Banco Federal, más bien nosotros, en verdad, tardamos demasiado en intervenirlo. Golpes de pecho. A mí me llamaban. No, que van a, ¿cómo se llama? A capitalizar. Que firmaron un acta, que se comprometieron a esto y aquello. Bueno, en el marco de la ley. Se le prorrogó no sé cuánto. ¿Verdad? ¿Verdad que no estoy exagerando? Se le volvió a prorrogar. Hasta que yo me puse a estudiar el caso. Y no, esto no tiene salvación. Además, eso venía de largo. De lejos venía eso. Y tomamos las primeras decisiones. Y luego empezamos a alar, compadre, la cuerda. Y empezó a aparecer aquello podrido, podrido, podrido. Miles de millones de dólares utilizando paraísos fiscales. Se los llevaron del país utilizando lo que llaman la centrífuga. No, merente, ustedes que saben mucho más que yo de eso. Y no sé cuántos mecanismos. Ellos se las saben todas. Bueno, casi todas. Ahora, fíjense ustedes, la derecha venezolana. Vayan a preguntarle a cualquier premajunche de estos que quieren ser presidente y no saben ni dónde están parados. O paradas. No saben, pero no saben ni lo que dicen. ¿Cómo es que dice aquel dicho? Pobre oveja. ¿No es? ¿Te acuerdas de una propaganda que dios? Pobre oveja. No saben ni lo que dicen. Andan diciendo y disparando como una ametralladora loca por ahí. Y uno le pone a ver, ¿qué dijo? No saben ni dónde están parados. Y como tienen tantos asesores, me imagino que los pobres andan como locos. Diga esto, no diga lo otro, no diga esto, diga lo otro, etc. Porque ellos trabajan con lo que llaman el marketing. Cuando yo era candidato, a mí me incluso había unos asesores que estaban empeñados en que yo me quitara la verruga. Ahora se me mejor porque como no tengo pelo fiete. La verruga. No, como ellos dicen, yo no me puedo quitar la verruga porque ese es el cerebro mío. Así dicen algunos. No, ¿cómo se va a quitar Chávez la verruga? Ese es el cerebro de él. Me está saliendo el pelo. Mira, compadre, ya tengo unos chicharrones por aquí. Ahora, ellos trabajan en función del marketing, de vender un producto, pues. Un candidato lo convierten en un producto. No diga esto, diga aquello, vístase de esta manera, y no sé qué más, ríase así, cuidado con esto, etc. El marketing político, así lo llaman. Es el capitalismo llevado a la política. Yo que salí montuno, me negué siempre a eso. Yo recuerdo un conjunto de asesores que llegaron y aparecían de todos lados. Jordani debe recordar. En unas reuniones que decían, decían, mire, no hable mucho de revolución. Vaya retirando poco a poco la palabra revolución. Eso no le conviene. Eso le resta voto. Eso le mete miedo a la gente. Yo más hablaba de revolución. No, yo al final dije, bueno, si nadie vota por mí, bueno, será una prueba, pero yo no puedo estar engañando a nadie. Lo mismo pasa con el socialismo. No, que Chávez te engañó a la gente. Alguien vaya a ver las grabaciones de mis discursos en la campaña del 2006. Socialismo, socialismo y socialismo. Esa fue mi propuesta al país. Y 63% votó por mí. Y ahora más socialismo, y estoy seguro que 70% votará por la propuesta el 7 de octubre del próximo año. Por ahí va cerca del 70%. Tengo fe, tengo fe en que va a ser así. Y no por mí. No. Es por el pueblo venezolano, por la sociedad venezolana. ¿A quién dijo que aquí nosotros somos la sociedad boba? Que nos hablan de esto y de aquello y nos van a marear. No. Ya nosotros estamos grandecitos para eso. para que vengan a marearnos. ¿Eh? Unos candidatos o precandidatos que no saben ni lo que hacen ni saben lo que dicen. Sino que están prestándose al juego de los que pretenden imponer de nuevo aquí al capitalismo y el fraude. Y explotar al país. Y dominar el país y quitarle al pueblo, a la sociedad toda, los recursos que son del pueblo, pues. Y eliminar todo lo que hemos venido haciendo en este país. Gracias. 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 Gracias.